¡Poligua! Para bailar y moverse, porque en la quietud no se escucha. En el ritmo de la bomba, mayormente se usaban dos o tres barriles. Los barriles de bomba. No eran quejas, no eran timas, ni tambores. Eran los barriles de bomba. Un barril. El buleador. Y el subidor. Unos cromas provocando y el otro de corteza floreando. También se usaban dos balitos de madera llamados cuas. Y de nuestra herencia caína. ¡La Maraca! En conjunto con las voces, teníamos el puente clavoreo y el puente zapateo. Ritmas impetuosos, elaborados con grande precisión. En la bomba, los primanciales, el volumen. No hay chamarón ni el zapateo. ¡Señores y señores! ¡Señores y señores! ¡Esta es nuestra música autóctona de Borinquén! ¡Y con ustedes! ¡La Maraca! 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 No dejes de bailarla, vengan todos, vamos todos a bailar. Ven, ven, bailamos con bomba de la abuela, comay. Bomba de la abuela, comay, bomba de la abuela, comay. Ven, ven, bailamos con bomba de la abuela, comay. No dejes de bailar con bomba, vengan todos, que vamos a tocar. Ven, ven, bailamos con bomba de la abuela, comay. Venga para que la bailen porque todos armon todos a bailar Ven, ven, baila, bongo, compadre la buena, bongo. Ven a bailar esta bomba, porque todos vamos todos a los canal. Ven, ven, baila, bongo, compadre la buena, bongo. Ven, ven, baila, bongo, compadre la buena, bongo. Ayer, ayer me dijiste Negra Y hoy te vengo a contestar Mi maisería está en la sala Pero y tu abuela ¿A dónde estás? Yo tengo el pelo, el cariño El tuyo, el tuyo es el, mamá Tu bailo tiene miel ácido Pero y tu abuela ¿A dónde estás? Tu color te salió blanco Y las mejillas rosas Y las labios tú ya tienes finos Pero y tu abuela ¿A dónde estás? Dicen que mi beba es grande Y mi paz a colorar Pero viste por la viste Y tu abuela ¿A dónde estás? Como tu nena es blanquita Me hace ver mucho a pasear Y yo con ganas grita que Y tu abuela ¿A dónde estás? A ti te gusta el potrote A mí nunca más ligua Tú te la guillaste blanco Y tu abuela ¿A dónde estás? Tú eres blanquito en chapau Que le entre en sociedad Temiendo que se conozca La mamá de tu mamá Pero aquí El que no tiene vinca Tiene mandinga ¿Oíste? Y ahora Yo te pregunto ¿Y tu abuela? ¿A dónde está? Ayer me dijiste negra Que el viento me va a chortar Mi abuela sale a la sala Y la tuya multa está La pobre se está muriendo Al verse tan maltrata Que ni tu perra de ladra Que acaso harás a la barra Y yo sé que bien la conozco Se llama siña gata Tú la esconde en la cocina Porque es pieza de verdad